Esta mañana se presentó ante la justicia Juan Encarnación, ex pelotero de las Grandes Ligas, quien ha sido acusado de supuestamente haber agredido sexualmente a su hijita, señores, oigan esto, de 11 años de edad. Ahora vamos a pasar vía satélite hasta Santo Domingo con Paloma Almonte, con todos los detalles de lo que sucedió en la audiencia. Paloma, adelante. Así es, Lili y Raúl, me encuentro en este momento en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la ciudad de Santo Domingo, donde el día de hoy se le conocería medida de coerción al ex pelotero de Grandes Ligas, Juan Encarnación, por una imputación que pesa en su contra de una supuesta agresión sexual en contra de una de sus hijas menores de edad. Juan Encarnación llegó a la audiencia fijada esta mañana en el Palacio de Justicia, donde se encuentra encarcelado hasta ser juzgado, luego de ser acusado por supuestamente abusar sexualmente de su propia hija de 11 años de edad. Nos vamos a salir bien, bien, ayuda de Dios. Hablamos con el abogado de la supuesta víctima sobre los cargos que pesan en contra del ex pelotero. Hay una imputación como consecuencia de una denuncia que hizo su niña de 11 años en su presencia, la noche del 19 de mayo del año en curso, en presencia de Juan Encarnación, que se lo denunció a su mamá de que lo había sorprendido en la madrugada, 12 y media de la noche, aproximadamente, 12 y 16 minutos de la noche, aproximadamente, tocándole su parte íntima. Todo está evidenciado de que efectivamente eso sucedió. La niña fue entrevistada ayer por una juez, por vía de una terapeuta, en un centro especializado, y todo está corroborado de que realmente eso sucedió. La fiscal del caso fue abordada por la prensa y así reaccionó ante esta acusación de agresión sexual a una menor de edad. Nosotros debemos salvaguardar, antes que cualquier cosa, a esta niña que es menor de edad. ¿Cuál es la medida de cohesión que están solicitando? Estamos solicitando prisión preventiva. ¿De cuánto tiempo? De un año. La abogada de la defensa enfáticamente asegura... Mi cliente es el interesado en proteger los derechos que la otra parte, que es el que debe garantizar la indignidad sexual de una menor, y su intimidad, el interés superior del niño, se esté ventilando. Un tema de familia, un error, que más adelante apelamos a la conciencia y la consideración de lo que han gestado todo esto, para dañar la imagen y la reputación, también ganada, de la familia Encarnación y del señor Juan Encarnación, que todo el mundo sabe que nadie se convierte en un depravado de la noche a la mañana. La moral, la trayectoria impecable debe pesar y la verdad saldrá a la luz. Es inocente. Nosotros continuaremos atentos a todas las incidencias de este proceso. Cabe destacar que el ex pelotero de grandes ligas, Juan Encarnación, perteneció a grandes equipos en el béisbol internacional, como los Dodgers, Cincinnati, los Marnins, y el último equipo para el que militó los Cardenales de San Luis. La audiencia ha sido aplazada para el próximo viernes a las 9 de la mañana. Todo lo que tenemos hasta el momento, soy Paloma Almonte, desde República Dominicana, y regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias. Una noticia... Muy triste. Trágico. Triste porque, o sea, un pelotero exitosísimo jugó para aquí, para los Marnins. Y lo está diciendo la hija. De Miami, muchísimos otros equipos de las grandes ligas. Y como dice ella, por lo que nosotros conocemos públicamente, es verdad que tiene una reputación impecable. Exactamente, que no sabía anteriormente. O sea, súper conocido, y ahora pues tiene este caso de su hija de 11 años que, bueno, ha hecho estas declaraciones. Nada, a esperar a ver qué pasa, porque los dos lados se ven como que están diciendo la verdad. Pero al final, ahí habrá el proceso. ¡Gracias!